Buenos días, mi nombre es Francisca Argel y junto con mis compañeros de laboratorio y de estudio vamos a presentar sobre virus y el cambio climático. Para empezar, necesitamos entender qué es el cambio global. Este es un conjunto de cambios y transformaciones a gran escala producto de las actividades antropogénicas que afectan a nuestro planeta. Dentro de estas incluye el cambio climático, que es un aumento a corto plazo que ha sufrido la temperatura global. Esto afecta al océano ya que éste almacena el calor resultante, provocando un aumento de aproximadamente 5 grados Celsius en temperatura cada 100 años, lo que provoca grandes perturbaciones en el equilibrio de las distintas comunidades marinas. Las alteraciones en la transferencia de energía entre los distintos niveles por el aumento de la temperatura ha generado repercusiones en distintos microorganismos. Uno de ellos son los virus que infectan a las bacterias del género vibrio. Esto tiene el papel de regular la densidad poblacional y diversidad, además del tránsito y disponibilidad de nutrientes del ecosistema marino. Por ejemplo, a través del viral chant, que evita que la materia orgánica alcance niveles tróficos superiores y la devuelve al loop microbiano. Por esto es que la disminución de ellos tendría impacto en los ciclos naturales, comunidades biológicas y o sistemas socioeconómicos. Todos estos antecedentes nos han llevado a preguntarnos si es que el aumento de temperatura en el océano afectará en el ciclo de vida de los virus en la columna de agua. Y por lo tanto, plantearnos como objetivo general determinar cómo cambia la interacción bacteriófagos-pedero según las variaciones de temperatura a lo largo del tiempo. Luego, definimos objetivos específicos con relación al efecto de la temperatura sobre dos puntos. En la infectividad, determinar el efecto de la variación de la temperatura producto del cambio climático sobre la infectividad de bacteriófagos de vibrio analizando cultivos de estas bacterias. Y en el ciclo lítico, determinar el efecto de la variación de temperatura producto del cambio climático sobre el ciclo de vida de bacteriófagos de vibrio analizando placas de lisis. Como hipótesis general, tenemos que la interacción bacteriófagos-pedero se verá afectada de forma negativa por el incremento de temperatura en el océano. Y como hipótesis específicas, tenemos que el aumento de temperatura en la columna de agua disminuirá la efectividad de bacteriófagos de vibrio. Y el aumento de temperatura en la columna de agua disminuirá la lisis de bacteriófagos de vibrio. Con relación a la metodología, primero se filtran dos litros de agua obtenidos desde SIN a través de un filtro de 0.5 milímetros. Luego se inocula el agarte CBS, el cual es específico para el cultivo de vibrio, utilizando solo un litro de este filtrado. Y por último, luego de 24 horas a 16 grados Celsius, se verifica la presencia de colonias en las placas. El siguiente paso consiste en aislar los bacteriófagos de vibrio, por lo que se vuelve a filtrar un litro de la muestra anterior, por un filtro de 0.2 micrómetros que luego se concentra por filtración tangencial de flujo. El filtrado resultante se siembra en un cultivo incubado por 24 horas a 16 grados Celsius. Si es que no aparecen bacterias en ese tiempo, se almacenan las muestras a 4 grados Celsius. En el caso que crezcan bacterias, se vuelve a realizar el proceso. En el experimento se va a evaluar tres niveles de temperatura, 10 grados Celsius, 15 grados Celsius, que es la temperatura actual en promedio, y 20 grados Celsius, que es la esperada dentro de 100 años. Cada tratamiento va a tener seis réplicas. Tres de ellas se van a realizar en un medio sólido, el agarte CBS, y las otras tres en medio líquido. Nuestra variable de respuesta en el medio líquido va a ser la absorbancia medida con un espectrofotómetro. En cambio, en el medio sólido se va a realizar un conteo de la unidad de formadoras de placa a lo largo del tiempo. Según bibliografía consultada, el aumento de temperatura entre los próximos 100 años ocasionará una disminución en la interacción virus-hospedero, en específico una disminución en el análisis viral, lo que repercute en el loop microbiano y, por ende, la transferencia de energía entre los distintos niveles tróficos. Además, se espera una disminución en la eficiencia de los bacteriófagos para regular la proliferación bacteriana. Por lo tanto, en los medios sólidos habrá una menor cantidad de unidades formadoras de placa a mayor temperatura. En resumen, los efectos del cambio climático tienen grandes consecuencias en el medio marino, pudiendo causar un desequilibrio de la bomba biológica que impacta en el sistema. Para finalizar, este gráfico de absorbancia versus tiempo esquematiza los resultados esperados para los medios líquidos. El control bacterias corresponde a colonias de bacterias sin inoculación del fago, lo cual se realiza para verificar que ningún factor aparte de la temperatura está influyendo en los resultados. Se puede observar una tendencia positiva entre los factores, a excepción de la muestra, con la temperatura hace 100 años atrás, debido a la mayor cantidad de licis. Entonces, sabemos que los virus son un aporte a las tramas tróficas. Sin embargo, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a no cuidar ni tomarle el peso a la importancia de los seres que no conocemos o que no entendemos bien. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado alguna vez que los virus son malos porque los asociamos con enfermedades nuestras? No me respondan, yo sé que varios. Sin embargo, los virus no son malos ni buenos, ellos solo están y cumplen la función para la que existen, independiente si es algo bueno para nosotros. Así como las abejas polinizan, los virus hacen licis, y si las abejas no existieran, nosotros por consecuencia moriríamos. Pasa lo mismo con los virus. Es por esto que surge nuestro proyecto de diseño. Shanti, nuestro personaje viral bacteriófago, su misión es acercar a los virus a nosotros, que dejemos de verlos como algo lejano o ajeno a nuestra cotidianidad. Su nombre proviene del viral shant, que es el proceso que permite que los nutrientes se mantengan a nivel microbiano, asegurando el equilibrio de sus tramas. Además, proviene de la jerga Shanti, que como bien dice su nombre, es alguien inteligente, chistoso y básicamente se va a volver tu mejor amigo. Shanti va a estar contigo en tu ambiente cercano, que hoy en día es el computador. Shanti hace todo lo que un virus hace, y un poquito más. Se pasea, hace licis, le gustan los memes, y también es capaz de entregar información importante. A través de sus carteles con códigos QR, puede hacerte un rigroll o llevarte a la página de la SIM. Nuestra apuesta es volver a los virus su nueva mascota. Para crear a Shanti, se hizo un proceso largo de trabajo de código con ilustración. Nos basamos en personajes como Clippy, el asistente virtual de Word, y en este ganso de escritorio que está basado en el juego Untitled Goose Game. La lógica de estos personajes es que te acompañan y hacen más amena la interacción de estar frente al computador trabajando. Creamos una imagen caricaturesca y amigable de un virus, creando un personaje que llega a generar ternura. Para esto, se hizo un proceso de creación de personaje, para llegar a algo que permitiera lograr este objetivo, y que al mismo tiempo permitiera que realice gran cantidad de movimientos. Posterior a esto, debimos obtener acciones claves de los virus, además de añadir algunas que reforzaran la personalidad de Shanti. Para esto, se creó un storyboard, que sería utilizado como base para las ilustraciones y posterior animaciones. A partir de los skets anteriores, se crearon vectores, y se añadieron más sprites para generar un movimiento fluido. A partir de esto, se hicieron animaciones que después serán añadidas al código abierto, para mostrarse en la pantalla. Finalmente, estas deben ser añadidas a un código. Para esto, tomamos como base otros códigos abiertos que tuviesen funciones similares, y este se modificó para adaptarse a las distintas actividades que Shanti lleva en tu pantalla. Resumidamente, adaptamos los virus a una imagen más caricaturesca. Luego, creamos un storyboard para cada acción, para así poder generar las animaciones finales. Los skets se volvieron vectores, y de estos vectores obtuvimos PNG, los cuales traspasamos al código uno por uno para poder generar la visualización que ven hoy. ¿Pero qué pasa con la divulgación? Yo les tengo la respuesta. Nosotros queremos crear una pandemia web. Con esto, nos referimos a hacer que el proyecto y la investigación estén unidas, y que Shanti en sí sea quien genere la divulgación sobre la ciencia. Es decir, que él lleve la información sobre diversos temas científicos a sus usuarios, y se vuelva un influencer de la ciencia. Para lograr esto, entonces, dedicaríamos gran parte del presupuesto en producir material. Preocuparnos de que Shanti redirija a las personas a diversas páginas web con información científica, y para esto, debemos generar alianzas con diversas entidades científicas. También, queremos que inicialmente Shanti sea quien explique o informe acerca de la investigación hecha por nuestros compañeros. En una primera etapa, se desarrollaría una página web en donde esté la posibilidad de descargar a Shanti y al mismo tiempo dar a conocer la investigación. También, por otro lado, queremos que Shanti llegue a un usuario no tan asociado con la ciencia. Sabemos que tanto la investigación como Shanti fueron creados para personas versadas en términos científicos, específicamente en biología marina. Sin embargo, consideramos que sería muy bueno aprovechar las cualidades virales de Shanti y dirigirlo principalmente a un público más interesado en temas como la farándula, los memes, etc. Porque consideramos que es esta la gente la que va a lograr que Shanti se vuelva una pandemia web. Y sería muy positivo que Shanti informe a esta gente y les disponga la información sobre diversos temas científicos, haciendo que realmente se divulgue la información y no se mantenga dentro de los mismos círculos. Así que quedan todos invitados a conocer a Shanti y ayudarlo a cambiar el estigma que existe sobre los virus. Gracias. 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 Gracias.